El gas se está escapando, rápido. El gas se está escapando, saca a todos. Se está escapando el gas. No está, se está escapando el gas, necesito sacarlos. A los niños se está escapando el gas. Se está escapando el gas. No se, saquen a todos, se está escapando el gas. Se está escapando el gas, saquen a todos. Se está escapando el gas. ¿Y cómo cerramos? No, saquen a todos, se está escapando el gas. Había alguien ahí. Saquen a los de arriba. No! Solo. Se está escapando. Tu puedes estar listenforzando. No, sigue ero. ¡Ya saquen a todos! ¡Todos! ¡Se está saliendo el gas por allá! ¡Se está saliendo el gas! ¡Se está saliendo el gas! ¡Sáquenlos por allá! ¡Sale! ¡Evacuenda! ¡Ya se está saliendo el gas! ¡Ya están los niños de aquel lado! ¡Están los niños de aquel lado todos por fuera! ¡Se está saliendo el gas! ¡Todos los niños están de aquel lado! ¡Rápido! ¡Evacúen rápido! ¡Los niños están acá! ¡Se salieron todos acá en la calle! ¡Acordómen! ¡Allá está la ambulancia! ¡Señora, allá está la ambulancia! ¡Tranquila! ¡Allá está la ambulancia! ¡Está la ambulancia! ¡Se fue allá! ¡Se fue el servicio todo! ¡Salgan a los de las casas! ¡Sáquenlos de las casas! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Ya salen todos! ¡Se están saliendo el gas! ¡Por eso salgan todos de aquí! ¡Sí! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Llévenla ya! ¡Hay alguien!! ¡Que entre alguien! ¡A alguien chiquito! ¡Que entre y los saque! ¡¿Aquí hay niños? ¡A quién podéis entrar! ¡Aquí hay, ayuden! quiten esto porque hay aquí unos doblen la varilla para que puedan salir 20 20 20 por ahí 20 20 por ahí de la edición de tumba en esta barra para que tenga chance de salir donde la barra para que pueda salir aguas y que salga mejor a ver si puede oye sino sino no muevas porque está sosteniendo la estructura que nos se va a caer el niño no muevas 20 que ver aquí pero por aquí cuántos aquí mi amor aquí mi amor no lo vais a raspar ahora por allá sácalo por allá ven mi amor ven mi amor dame la mano vente vente cuidado vente acá mi amor vente por acá vente mi niño vente mi niño vente mi niño vente mi niño sale ya mi niño ya no llores mi niño gritale al otro ya había otro había otro ven 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 para acá mándale por acá métase uno y ayúdenle mira vente a ver me voy a meter ten déjame voy voy déjame sacarlos ahí hay otros dos voy voy ayúdenle vente 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 mi niño vente mi niño vente mi niño vente mi niño con cuidado pásalo pásalo que bien vente los pasos vente oye vente mi niño dame la mano vente mi amor vente mi niño ya estáis aparte vente para acá vente mi amor espérate tranquilo 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 vente para acá voy vente mi niño ¡Gracias!